Buenas tardes a todos, en primer lugar agradecer a la Fundación Gustavo Bueno que me haya permitido dar esta lección, esta ponencia sobre Julián Marías y el objetivo que tiene esta sesión como figura en el rótulo que es Julián Marías en su centenario, 1914-2014, España en el pensamiento de Julián Marías. Cuando me pidieron o puse el título de esta lección ya dejé un margen amplio para jugar tanto con el centenario y desde aquí es obvio acordarnos de Julián Marías, sea para criticarle, sea para valorar ciertos aspectos de su filosofía que ya veremos si se puede llamar así o no. Y el España, que explicaré por qué también, no se lo digo ya, es el proyecto de una tesis doctoral que estamos realizando ya hace años y entonces eso, versa sobre la idea de España de Julián Marías. Y entonces al poner España en el pensamiento de Julián Marías también damos ese margen de si nos íbamos a referir o nos vamos a referir a la totalidad de eso, a la visión, digamos, su filosofía de la historia de España plasmada sobre todo en España inteligible, que haremos mención a ello, claro. O en línea, por ejemplo, a sesiones que se han dado aquí, por ejemplo, Gustavo Sánchez o Iván Vélez, el franquismo y la transición están de moda más últimamente, con la reciente muerte, por ejemplo, de Dolfo Suárez, creo que ya se hizo mención aquí también. Pues eso, si nos íbamos a centrar todo lo que es la filosofía de la historia de España Marías o referirnos a algún periodo concreto, sea la Guerra Civil, República, Segunda República, el franquismo, la transición y, bueno, la democracia consiguiente. Dado que Julián Marías, y lo veremos seguido en un rato, él escribía en prensa, escribía mucho en prensa y después hacía libritos, sacaba los libros, por eso la obra de Marías, pues son, bueno, depende como de todo, es colaboración de obras colectivas, prólogos y demás, pero tiene como unos 90 libros. Una obra, digamos, ingente, porque eso, coleccionaba los artículos y entonces, respecto a la transición, bueno, que iba publicando a la vanguardia en el país, afortunadamente, digamos, más fácil a la hora de, de eso, del lector, aunque después a la labor de investigación que quería archivos y hemerotecas y demás, que a día de hoy es muy fácil, porque la hemeroteca de ABC, donde lo escribía, pues en ABC, es decir, y a la vanguardia está disponible íntegramente y gratuitamente por internet, es muy fácil de consultar. Pero bueno, que eso, recopiló en cuatro volúmenes, el primero de ellos, de España Real, que es del 75 incluso, el recién muerto Franco, me parece, 76 ya, 76, el primero de ellos, de 76. La España Real, después hizo el segundo volumen, que era la devolución de España, el tercero, todos en España Calpe, España en nuestras manos y el cuarto, cinco años de España. Entonces, esos años de, de eso, la transición, la, la, en fin, la vanagloria de la transición, pues esta tetralogía, y se puede añadir una, un quinto años después, que será la libertad en juego, pero bueno, sobre todo esos cuadros, pues si nos fijamos, solo con estos libritos, estos libros, y algo que veremos del franquismo, aquí están, que es decir, todo el tema de nación, nacionalidades, eso, el rey, la democracia, todo el tema que se ha visto, pues eso, el, el, últimamente, como decíamos, en el Congreso de Libertad por Cultura, por ejemplo, hace, el lunes pasado, pues, sobre este pilar, que hizo Gustavo, Iván Bélez y su fraterno Galván, hace dos meses, todo ese grupo de pensadores intelectuales, que, bueno, el rótulo intelectual es otra de las que se las trae, también daré para una lección aparte, eh, bueno, en el proyecto de fusión español, está, figura el rótulo intelectuales, que, en fin, es susceptible de ser ampliado y mejorado, pero, con, con, digamos, con, intelectuales, nuevos intelectuales, eh, nuevos intelectuales, si el otro es, eh, viejos intelectuales, no, nuevos intelectuales, bueno, el tema intelectual, que está de moda, no hace falta, en prensa, si leemos en prensa, esta es una palabra, es una idea, vamos, repetida a patadas, y sale, acaba de sacar, por ejemplo, ahora, este, o de regopilar, este, ¿cómo se llama?, Julián, no, este, o Julián, sí, bueno, una serie de documentos, desde el final del siglo XIX, siglo XX y XXI, que en ese sentido él está bien, se refiere a los documentos de manifiestos intelectuales, ¿no?, eh, bueno, han redictado, ah, bueno, los intelectuales en franquismo, acaba de salir en, en edición sin encuentro, que yo solo he ojeado, pero, este, que es este, Martín Puerta, tiene un libro también sobre Tego en Amuno, y, por ejemplo, eso, lo que he podido ver, eh, el tema de la tercera España, ¿no?, la tercera España, que es otro que daría para otra lección, la tercera España, pues él, por ejemplo, eh, entiende, habla incluso, y se puede ver, eso, la izquierda, la derecha, las ideas siempre, el mito de la izquierda, mito de la derecha, y, dice, bueno, la tercera España, pero incluso puede haber, y llegaba a hablar de ello al principio del libro, dos terceras España, que sería la de centro izquierda, digamos, y centro derecha, ¿no?, pues eso, todas esas ideas de, de intelectuales, de, el rato intelectual, de tercera España, exilio interior, eh, Marías, eso, muchas veces se dice, eso, lo del exilio interior, ¿no?, pues eso, un derecho espiritualista, bueno, como se entiende, es el interior, ¿qué es eso del interior?, si hubo o no hubo, eh, hasta qué punto, qué se quiere decir realmente con ello, ¿no?, bueno, eh, pues eso, entonces, nos centraremos básicamente en eso, transición y franquismo, y veremos, por ejemplo, como Marías, que fue un defensor, digamos, ya desde el año 55, en un libro, una parte de un libro, la estructura social, que por ahí está, eh, la posición que hizo, digamos, eh, favorable a las regiones, eh, sí, pues veremos eso, las ramificaciones, el regionalismo, el nacionalismo, bueno, pero bueno, digamos, él hizo el, 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 un poco, eh, el caldo gordo, bueno, hizo, eh, fue, digamos, demasiado ingenuo, en el caso de Marías yo creo que fue ingenuo, eh, alguno utilizará otro adjetivo, eh, menos, eh, o más torpe, por decirlo, pero, digamos, el, 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 todo ese círculo en el que se movía también, aunque claro, cada uno con sus, con sus diferencias, que hay que establecer muy bien, claro, entonces, eso, pues, eh, vamos a hablar de eso, básicamente, Marías, eso, decíamos que vamos a hablar de Marías desde Oviedo, por ejemplo, este año, que se cumple eso, el centenario, el mes pasado se realizó en Sevilla, eh, un congreso que era cien años de meditaciones del Quijote, y cien años de Marías, por ejemplo, que estaba Harold Raleigh, que tenía un libro de él, eh, eso, que, bueno, por ejemplo, eso es otra, otra de las cosas también, que, haciendo un paréntesis rapidísimo, hay que agradecer, por ejemplo, instituciones como la Fundación Gustavo Bueno, que es la siguiente, que aquí todas las actividades que se realizan se graban, y entonces, a día de hoy, que, por ejemplo, dices, eh, en pleno siglo XXI, es que gusta decir en pleno, pues, eh, que hay capacidad para grabar las cosas, pues, tanto el congreso este de Sevilla, como otro que hubo en Valencia el mes pasado, pues, no se sabe, hay que dar, o sea, no se, ni hay crónicas apenas, ni nada, ni se graba, desde Sevilla solo tenemos la, la, una media hora, en tres fragmentos en Youtube se puede ver, que es de Rafael Hidalgo, Rafael Hidalgo, es, tiene un blog en un, no recuerdo cómo se llama, un blog en internet, que es el autor de este libro, de hace un par de años o tres años, que reseñamos a Alcatomplepas en su día, que es Julián María Retrato Influenso Enamorado, que es una especie de biografía, bueno, portátulos interesantes y demás, pues, eh, él fue a Sevilla, y con una, con una camarita, como si iba con el teléfono móvil, pues grabó, sale de Zaragoza, de Zaragoza, y hace el viaje a nave y demás, y allí, pues, entrevista a alguna gente, dejaron la ley, hace, pues, en fin, graba un poco la cena, un poco el aspecto folclórico de Sevilla, pero bueno, este es el documento que tenemos, el resto, no lo sabemos, y el de Valencia tampoco. Por eso, el de Sevilla, por ejemplo, para hacerse una idea rapidísima, es, por ejemplo, títulos de ponencias o de conferencias, que se hicieron, eh, Manuel Ángel Vázquez Médez, de Sevilla, bueno, la relación entre Ortega y Francisco Ollano a través del resto occidente, Ayala y Marías en la Universidad de Puerto Rico, eh, Marías, lo que aporta Ortega y Marías es un ingeniero con alma humanista, eh, eh, la mujer, la mujer en la obra de Ortega y Francisco Ollano a Marías, claro, después uno ve la chica esta, eh, no me quiero equivocar, es esta, Nieves Gómez, eh, le entrevista a Rafael Hidalgo, nada, dos minutos, y, claro, dice, bueno, ¿qué puede aportar Marías al pensamiento, por ejemplo, a la mujer, que tiene varios libros sobre la mujer, la mujer en el siglo XX y demás? Eh, claro, y ahí dice, bueno, la filosofía en general, la filosofía Marías es la filosofía en general. Y lo que dice, pues, una serie de, o esta chica, un corto, de, de generalidades, y dice que le aporta autenticidad, y con estos autores a Ortega y Marías que le aporta autenticidad, que su vida es más auténtica, estas cosas, bueno, que chocan un poco, ¿no? No dice nada, vamos. Harold Raleigh habló en 1914-2014 de nuevas trayectorias u otras decepciones filosóficas. La mirada alumbradora de Ortega y Marías de Rafael Hidalgo. Habló también la mujer de Harold Raleigh, que era amiga de Lolita, Dolores Franco y Marías. El arte y la pintura en Ortega, bueno, el tiempo y la historia según la razón vital, Ortega y Marías de Heidegger, bueno, y retos integradores que cerraba el Congreso el viernes en el siglo XXI. Bueno, este fue el primer congreso, bueno, los primeros días de abril del mes pasado. Y en Valencia hubo otro que se celebró la Universidad Católica de Valencia de San Vicente Mártir, que era el X Congreso Internacional de Educación y Cine. Y decían, las jornadas rendirán homenaje este año al filósofo Julián Marías en el centro de su nacimiento. Dicen, las dos películas para ser lesionadas, bueno, son Náufrago, CEMEX, un ejemplo cinematográfico de la teoría del filósofo castellano sobre la razón vital, sobre la radicalidad de la vida en la que encuentra el mundo. Y la otra película es Los viajes de Sullivan de Preston Stardust. Intervenía también, otro título es Persona y Cine, Antropología completa, de José Luis Sánchez. Intervenía el Fiscal General del Estado, ahora Eduardo Torres Dulce, con el cine que le gustó a Julián Marías. Y Alonso Barahona, Antropología de Cine, que tiene el famoso libro siempre de Antropología. Y de Alfonso Rodríguez, que colaboró por ahí, como veremos ahora, en libros colectivos sobre Marías, pues realizará, cerrará el Congreso, un análisis crítico del cine de San Julián Marías. Bueno, que también están, que en el interés están editados, parte de las críticas que hacían Blanco y Negro en los años 60, en dos volúmenes, visto o no visto. Y otro que coordina Barahona del año 93, que es, eso, el cine de Julián Marías. Entonces, antes de empezar ya en el tema, eso, el objetivo de España en Julián Marías. Bueno, la tesis es eso, España en el pensamiento de Julián Marías. Desde el materialismo filosófico se han llevado a cabo, se pueden llevar a cabo, pues eso, análisis sobre distintos pensadores o filósofos. Por ejemplo, un caso hispanos o no. El caso, por ejemplo, reciente, ha publicado un libro de este Javier Pérez Jara, sobre Bertrand Rasser, que sobre Bertrand Rasser sí que hay bibliografía, se formaría mucho de Bertrand Rasser que vamos a contar. Pues que se puede llevar a cabo, pues conociendo bien el materialismo filosófico y conociendo bien la obra del autor, claro. Y lo bueno que tiene, pues eso, un trajo como de Jara, y esperamos que el nuestro, si llegaba a un puerto también, que es un libro de filosofía, se está haciendo filosofía, no es una cosa puramente, pues eso, filológica, una cosa que nos avanza, sino que se está haciendo filosofía, refriendo a los problemas del presente. Y entonces, en la tradición, por ejemplo, española, pues aquí, por ejemplo, en este mismo sitio, digo, pues se han realizado, por ejemplo, pues este, Javier de Galopado Mar sobre Balmes, Joaquín Macías, que está por ahí, sobre Donoso Cortés, que Donoso Cortés, por cierto, tiene Caín Gijón, y la de Balmes está muy cerquita también. Que ha sido Atilana Guerrero, que viene a la seguida también, sobre Pedro Sánchez, eso, ya citamos a Tierno Calván, además, una serie de autores de la tradición española, y en concreto, eso, estos, de esta última etapa de personajes del franquismo, como se puede hacer, pues que sí, pues todo esta, bueno, esa ferratera se hizo en su día, de Arangunen se puede hacer, bien. Pues eso, pero entonces el tema que nos da la tesis era dos asuntos, uno, Julián Marías, que una de las primeras, ya la conocíamos, pero una de las primeras alusiones que nos llevaron un poco más a introducirnos, o a fijarnos más en él, fue precisamente aquí, además en este sitio, en noviembre, diciembre de 2004, que estaba el profesor Bueno, eran las sesiones preparando el mito de la felicidad, y entonces llegamos a la hora de referirse a definiciones predicativas de la ley del hombre, se refería, por ejemplo, a la García Vaca, o la de Siodo, y demás, pues era el hombre de Julián Marías como animal futurizo. Y entonces era Julián Marías, por una parte, antes de Julián Marías, y por otra, el tema de España, el problema de España, el ser de España y demás. Entonces, y claro, además, en cierta tradición, incluso en profesores universitarios, que diríamos ahora algo en ese caso, pues se veía, se entendía que el problema de España era una cosa ya pasada, preterita, antiguada. Que era una cosa, pues eso, de principios, de una generación ya de principios del siglo XX, y que a día de hoy, en siglo XXI, pues que está superado, ¿no? En fin, como estudiosos por ahí, pues que dicen, bueno, esa generación, digamos, de la transición, precisamente, pues a bater, no sé qué, y tal, pues dicen, bueno, dejaron de lado esa preocupación por España, ¿no?, por el tema de España. Y como que eso está ya superado, bueno. Y entonces, la tesis nuestra, y el interés nuestro, es que, ni mucho menos, es decir, solo hace falta abrir un periódico, o escuchar la radio, la televisión, internet, y vemos constantemente que se están haciendo referencia a otro problema, el tema de los nacionalismos, el tema de eso, ¿qué es España, Nación?, todos estos temas que se refieren a esto, todos estos temas de filosofía y la historia y demás. ¿Qué pasa?, que inconscientemente, pues no, piensan que no, o dan por supuesto dos cosas, pero no sé si. Entonces, esta serie de libros aquí que inunda todo, superado a Tomás, pues es un poco, y 50.000 más que se pueden traer, claro, pero para ver qué sigue a día de hoy, que se siguen publicando, por ejemplo, en España Frente Europa, y en España no es un mito, que son dos libros que llevamos, respecto al tema de España, multitud de artículos de referencia, de ese materialismo, pues en España Frente Europa, por ejemplo, hay una bibliografía final, o casi final, hay un glosadio final, de 100 títulos, cronológicamente, que acaban, claro, pues en 99, ¿verdad?, o 98. Pues si nos fijamos del 98 a 2013, 14, esos 15 años, que por aquí hay una lista, que podemos hacer un rapidísimo vistazo, pues siguen saliendo, pues eso, multitud de libros sobre el tema. Por ejemplo, acaba de salir, como esto quiere decir que no es una cosa, pues eso, pasada o superada, sino que evidentemente, innecesariamente, sí que es así. El libro este que salió el año pasado, en junio, sí, que es Ser españoles, imaginarios nacionalistas en siglo XX. Es un libro colectivo, y como toda obra colectiva, pues hay de todo. Aquí se centran, claro, después el aspecto que dan estas obras siempre, y es el cuño que tienen, que es muy favorable, digamos, o ya está tomando posición, favorable, digamos, a los nacionalismos periféricos. Por ejemplo, aquí hablan, pues historia y mitos nacionales, ¿no?, de José Álvarez Junco, por ejemplo. El gallego Núñez Censas, ¿no?, el relogio guante y sin letras, los símbolos oficiales de la nación. Bueno, todos estos temas, bueno, mujer y nación, Ser español en el siglo XX. Las lenguas de la nación, América en las fiestas del 12 de octubre, bueno, aquí se refiere al deporte en el siglo XX, ¿no? Toro, cine y demás. Pero bueno, el tema de España sigue. Este que ha salido, pues hace cuatro meses o cosas así, que es este, yo he leído parte, vamos, no sé. Que es historia de la nación en el nacimiento español, pues es más de lo mismo, además ellos en las promociones, bueno, lo firman como coordinadores o directores y colaboran. Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi, Andrés de Blasio Guerrero, pues es un poco más de lo mismo. No es que no quieran molestar, sino que se ha asumido una tradición, que es la vigente diríamos, que es eso, el tema de los regionalismos que ha calado hasta tal punto que es muy difícil casi hacerle frente. Pues eso, por ejemplo, España desde su periferia, España desde Cataluña, la nación española en la perspectiva vasca, en la perspectiva gallega, en Valencia, tiene de todos lados, lo que quieras, bueno, España desde el exterior, América del nacimiento español, el siglo republicano, los orígenes del hispanismo, hispanistas, bueno, el historiográfico de Brennan Acar, bueno, si eran saliendo, pero a patadas, ¿no?, libros de ese tipo. Y, bueno, por ejemplo, otro, bueno, el diccionario biográfico español, que Marías tiene entrada, claro, que la hace Carpintero, el de Carpintero, que es el que, el hijo Carpintero, el, bueno, hay muchos, ¿no?, pero casi el Maríasiólo oficial, pues, eso, que el diccionario biográfico español fue otro que tuvo, y muestra hasta qué punto, pues, siguen vigentes, no solo ya discusiones históricas, sino, o sea, discusiones sobre la ontología de España, digamos, y además se hicieron tan polémico, porque la entrada, cuando salió la primera jornada, los primeros tomos, la entrada de Francisco Franco, que había hecho Luis Suárez, como especialista y, en fin, que tenía acceso a todos los fondos de la fundación y vinculado a ella, pues, bueno, le llovieron y tal, bueno, Gonzalo Ánez, que ha fallecido recientemente, pues, eso, por ahí le criticaba, ¿no?, y entonces salió un contradiccionario, ¿no?, unas entradas, eso, hasta la, no sé, la H, que era, pues, Franco Carrillo, Azaña, pues, ¿eh?, el contradiccionario, bueno, de otra serie de historiadores. Bueno, pues, el tema de España, eso, bueno, a patadas por aquí, por lo propio Moa, pues, España contra España, por lo que sería con Morón, el alma de España, todo el tema de almas regionales de finales del principio del 20, acaba de salir reeditado también, el de Morón, hace unos meses, bueno, tengo un libro, bueno, el de, este, que murió el otro día, Eloy Benito Rubano, sí, sí, hace una semana, o, sí, 10 días, pues, lo mismo, España, reflexiones sobre el sol de España, lo que queramos, ¿no?, el de, este es del año 97, la Academia, el otro en el 98, también, por ahí. Dice, el tema de España, eso, que nos interesaba, o nos, eso, que veíamos que no era una cosa, sino que estaba vigente, y para analizar la realidad, analizar el mundo presente, pues, que eso era necesario, primero, eso, tener una, que es lo que suele fallar, eso, las ideas, o las categorías adecuadas para analizarlo, y, eso, y entonces, esa unión entre, entre Marías y el tema de España, pues, lo que lleva, pues, a la, a la realización de la tesis como tal, porque podría hacerse, sí, Marías en su totalidad, claro, eso, pues, la antropología de Marías, y tal cosa, la moral, el cine, no sé qué tal, además, por ejemplo, Francisco Ayala, temas, bueno, temas de, todo el tema de años 60 y demás, sobre el tema de España, pues, lo que queramos, también, a patadas, bueno. Entonces, vamos a mirar, vamos a decir primero, cuatro palabras sobre, eh, Carlos Marías, Marías, nace, bueno, 14, evidentemente, y entra a la, a la, a la, a la facultad de letras de Madrid, en el año 31, año de la proclamación de la República. Entonces, eh, esa, lo que se llamaría después la Escuela de Madrid, eh, en fin, con Gaos, con Morente y demás, Zubiri, eh, 31, 36, pues, eh, eso, Marías está en la facultad, ya, pues, asiste al, al cursión universitario del 32 o 33, en la universidad del 32, con una mono, cuando es una mono, eh, sí, bueno, Marías tiene, desde pronto, contacto con, con sus profesores, empieza a publicar en revistas de universidades y otras, y, y eso. Y entonces llega la, la, la guerra civil, que bueno, por aquí tenemos también, eh, tema abundante, eh, pero bueno, sobre la guerra civil no nos vamos a entender mucho. Pero entonces llega la guerra civil, y, y Marías, eh, él dice, bueno, la famosa frase de Marías, que se dice, los, al final de la guerra civil, los justamente, los justamente vencidos, ¿no? Eh, Marías, que decía, bueno, la imparcialidad no cabe, eh, no cabe tal cosa como imparcialidad. Entonces él se declaraba, digamos, eh, partidario, digamos, de la república, segundo de la república, y, 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 entendía que, digamos, llevaba más razón, digamos, eh, tenía más razón, eh, el bando republicano que los sublevados, ¿no? Eh, bueno, ahí entraríamos en, en, en otra serie de cosas, ¿no? Pero, entonces, la, 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 la gran, eh, bueno, había escrito ya artículos durante el transcurso de la guerra y demás, pero el, el, el aspecto que podemos resaltar en cuanto a la guerra de Marías es el último mes de la guerra, en marzo del 39, eh, Besteiro, que había sido profesor suyo en la facultad, claro, eh, pues ya estaba el Consejo Nacional de Defensa, Besteiro, el último mes, y entonces Marías, eh, le encomendó Besteiro, bueno, pues, eh, la redacción, tanto, la redacción para ABC, de, en fin, unos pequeños partes para que se acabase ya el asunto, ¿no? Y, en fin, toda la, eh, tensión y rencillas que había dentro de, de las exierras, ¿no? Entonces, eh, bueno, una vez, en, otro paréntesis rapidísimo, como comparativa, eh, la figura de, eh, poco paralelas entre Carrillo y Marías, ¿en qué puedo sorprender? Es decir, ambos, bueno, Marías, o sea, Carrillo era el 15, ¿no? Era un año más joven. Como Carrillo ya, desde, por ejemplo, cuando se proclama la república en el 31, él está ya tomando nota casi tal, después en las cortes, y demás, ¿no? Como periodista, digamos. Y como tomando dos caminos distintos, por ejemplo, pero, este, Carrillo, está, digamos, es partidario al bando, al ala, digamos, revolucionario del PSOE, el largo caballero, y, bueno, como se llevó después a, además, de las juventudes, y, este, Marías, pues, era al lado, digamos, de la izquierda moderada, ¿no? De Besteiro. Y, 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 bueno, y, pues, Carrillo es el exilio, digamos, y Marías es el exilio interior. Pero ir condejando dos, y después en la transición, ¿no? Es interesante condejar esas dos, esas dos personalidades, ¿vale? Bueno, entonces vamos a mirar, yo creo ya sin más, en que hagamos referencia después, bueno, y sobre Marías también, claro, en los últimos años, yo he hecho reseña de algunas cosas en el Catoblepas, pues han salido, eso, el de España, vamos a ver, el tema de España, eso, eso, pensar España con Julián Marías, de Enrique González, ¿no? Que se, pues, claro, una tesis que eso de España, Julián Marías, además, pues parece obligado, ¿no? Claro, lo que hace el bueno de Enrique González, es un resumen, fundamentalmente, de España Interregible, y de otros textos numerosos de Marías, ¿no? Eso es una especie de resumen, cogiendo aquí y allá, además, pero bueno, que puede servir como introducción, ¿no?, al pensamiento de Marías en el mundo de España, pero que no ofrece ninguna perspectiva filosófica, digamos. Lo mismo sucedía, claro, en el propio año 85, que es el de España Interregible, se publicó en Estados Unidos, la visión de España con Luis María, ¿no?, de María Rosario Castro. Claro, en este trabajo, también, de investigación, este librito, pues, aparte de que, pues, eso, que María vivió otros 20 años y sigue publicando cosas pertinentes al tema de España, pues, es otra cosa. Entonces, nosotros lo que podemos o pretendemos ofrecer humildemente, pues, es eso, la visión que acaba de hacer desde otra filosofía, que, evidentemente, se separa de los presupuestos de María, pero que, digamos, como se ha dicho, y he dicho alguna vez, si bien en los principios máximos no tienen nada que ver con María, como con otros muchos, pero en los principios mínimos, pues, sí, hay puntos de acuerdo. Ahora bien, claro, hay que ver las semejanzas y las diferencias, porque si no se oscurece todo, ¿no?, se oscurece todo. Pero, eso, que en el tema de España caben puntos de encuentro con María. Bueno, pues, eso, se ha publicado este, España, Pensar España con María, este se publicó en, pues, en octubre, noviembre, que salió, que es Dejar vivir, el tema, el propuesto del tema del aborto, María se leyó en defensa de la vida, que es el propio Enrique González, el mismo autor del otro, y Enrique Alta, ambos. Está el de Rafael Lidago, que ya citamos, y después, bueno, libros colectivos, pues, bueno, a raíz de la muerte de María es en 2005, pues, lo mismo, bueno, no es cuestión aquí ahora, porque si no nos perdemos, pero, pues, eso, una vida presente, estudios sobre Julián María, la Laguna 2006, pues, este, pues, el tema del hombre y la teología, ¿no?, ya que se celebró hace, el mes pasado, el reino del hombre, ¿no?, el congreso, pues, el tema del hombre y la teología. Eso, que en el caso de María, pues, las perspectivas, digamos, o componentes, digamos, ontologistas, o espiritualistas, o católicos, que nos diferencia de él, pero, en ciertos puntos, puedes, puedes tener uno. Julián María es el magisterio de Ortega, Julián María es un exiliado anterior, a su pesar, de Abián, de José Luis Abián, Carpintero, eso, publicado, Julián María es una voz de la Tercera España, que es, esta serie de artículos, 14 artículos en la ABC, en ese mes de marzo del 39, pues, que estaban disponibles, pero no en formato libro, y entonces Carpintero lo que hizo fue, bueno, ya había dado cuenta de ello, pues, unos meses antes, y nada, pues, los reunió, y, ya, más cómodo ahora consultarlo, ¿verdad? Libros colectivos, pues, las dimensiones de la vida humana, Ortega, Zubi, María, Silén, en trago, ¿no? Carpintero, no, Julián María es una vida en la verdad, pues, bueno, esto es una especie de fotografía, bueno, aspectos de su filosofía y demás. Bueno, no es cuestión ahora ponernos aquí, pero, bueno, homenajes del cielo en vida y ya, además, bueno. Entonces, el tema de España, el otro día estuvo aquí hace un mes o así, este, la saga, ¿no?, hablando de Ortega, y, y al final, no se molestará porque, porque no obtiene ninguna cosa. Él decía, ¿sabes de quién se dice que es la idea de Julián María es de España? Es el de su mujer, ¿no?, de Lolita, ¿no?, de López Franco, ¿no? Entonces, este libro, que es una, pues, una recopilación, ¿no?, de textos de Cervantes, Quevedo, Saber, Fajardo, Garceán, Fijo, Jubianos, Monatín, Larra, Valmes, Donozo Cortés, Galdós, Pardo Bazá, Memez Pelayo, Costa, Joaquín Costa, bueno, Gaminés y Unamuno, ya, la generación del 98, el dolorido sentir, ¿no?, y eso, si yo, por ejemplo, un artículo de Javier Neira, en una nueva España hace dos, tres semanas, que era sobre el 98, ¿no?, precisamente, y cómo, pues, ha influido, ha influido esos hombres grandemente en, digamos, una colaboración o ratificación de la leyenda negra, y cómo, pues, la idea de España que ha calado, pues, en parte, los culpabilizaba ahí. Bueno, Barroja, Fuerín, Machado, Memez Pelar, y, pues, ya, el último bloque, que es el más abundante, que es España como problema intelectual, ¿no?, Ortega, César, entonces, ya un montón de textos de España, de Ortega, o de Rubén Daría al final. Bueno, aquí cuentan, bueno, tampoco nos vamos a detener, pero cuentan el epílogo, este, Marías, es la edición del 90 y del 80, Marzo del 80, cuenta cómo la censura, digamos, el primer título iba a ser, que aquí se recopiló eso, España como preocupación, pero el título que se publicó en los años 40 era España en la literatura, ¿cómo era España? La preocupación de España en su literatura, pero que en su día, pues, que era Dolores, que incluir las palabras Dolores, Franco, España, preocupación, pues, no sonaba bien, ¿no?, entonces cambió. Bueno, son libros de homenaje a María, se ve bastante también, bueno. Entonces, eso, y el tema de España, por ejemplo, las dos polémicas, por ejemplo, hay una tesis, bueno, tampoco es central en este punto, pero, una tesis del año 2010 en Cataluña, que es, aquí está, el problema de España bajo el primer franquismo, 1936-1956, el debate entre Pedro Lina y Calvo Serena, ¿no? Estas dos grandes polémicas, la de la INC, Calvo Serena y la de Médico Castro o Sánchez Abornoz, pues, eso, este se centra sobre, sobre esto, ¿no?, que, por ejemplo, él dice, sobre Marías, él va a socia, aunque dice, ¿no?, dice, Julián Marías, quien siempre mantuvo una elegante distancia con la INC a entrar con los falangistas del Grupo Burgos Pamplona, eh, falangista, y acaba diciendo, eh, así pues, aunque Marías no formara parte del Grupo de la INC, Tobar y Durejo, sí podemos considerar que se vio forzado a convivir con ellos debido a sus posiciones doctrinales. Entonces, pues, a todos los puestos, en lo que decía que no, usaríamos a Marías como autor cercano a la órbita de los falangistas, ¿no? Eh, que no hubiera gustado nada a Marías. Eh, entonces, bueno, eso, el problema de España, ¿no?, y, bueno, la tesis, eh, habría muchos aspectos de comentar, pero, bueno, ¿qué es decir?, que el tema de España sigue vivito y coleando. Bueno, ah, bueno, la tesis de Julián Marías, el famoso escándalo de Julián Marías, y quizá no esté más recordado aquí, aunque, aunque, todos nos podemos decir, claro. Eh, la tesis de Julián Marías, eh, iba a, precisamente por lo que hablamos antes, esos artículos, entre otras cosas, de marzo del 39, eh, Zubiri, que era su director, eh, nada, estaba la tesis, se daba, visto bueno para defenderla, año 41, año, sí, año 41, no, 40, 40, año 40, y, entonces, fue el famoso escándalo de Marías en el que estaba ya en la Utridia, estaba, eh, ¿quién me estaba en el tribunal? Eh, bueno, García Involente sí, que fue un poco benevolente, bueno, pues, se suspendió, el escándalo de Marías, que, que, que era sobre el padre Gatry, claro, Gatry, bueno, pues, en el año, eh, diez años después, cuando ya salió finalmente, eh, estaba Carlos Herer, que rechazó participar en, 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 en la tesis, porque entendía que, era dar un, 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 un campo, un margen de, de publicidad, pues, a, al orteguismo, ¿no?, al orteguenismo. Eh, bueno, eso es un mención otro día, este, eso, la saga, las, eh, las críticas se hicieron a, a Ortea, además, ¿no? Eh, entonces, eso, vamos a, 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 a mirar en el, en el, en el franquismo, en el franquismo, en el franquismo, por ejemplo, el tema de, del famoso artículo de Marías, al que posterior, lo que vamos a ver ahora, que es el de, que, por ejemplo, en el libro este de los franquismos, los intelectuales, aparece como un epílogo, que es la vegetación del páramo, ¿no? Eh, eso de que España, pues, no sé, que era, pues eso, que no se hacía nada, que era el oscurantismo, ¿no?, leyenda negra en vena, pues, eh, si mirando, pues, él decía que no, claro, y dice, daba una serie de nombres, eh, de que, que eso, efectivamente, en España, pues, o bien, quien lo hacía, por ejemplo, refiriéndose ahora al artículo este de MED, en Estados Unidos, no estaba al tanto, se dejaba ya, pues, eso, por la propaganda, eh, o lo hacía mal interesadamente, claro, ya, maldad. Entonces, el artículo este de MED famoso, es de año 52, eh, y el artículo de respuesta de Marías es España está en Europa, ¿no?, que, el tema de Europa, y, más ahora que están las elecciones a la vuelta de la esquina también, eh, eso, como los de las regiones y demás, pero, bueno, el tema de Europa, pues, evidentemente, la idea de Europa es, es el propio franquismo, el, el, el instituto de estudios políticos, en el que Marías colaboró, también colaboró, eh, quiere eso decir, digamos, que Marías es un franquista, no, pero colaboró, como colaboró con otras las cosas, claro. Eh, pues, eso, en el artículo este de España está en Europa para el año 52, eh, en España, publicado en la misma revista en el año 51, eso es. Entonces, eh, decimos nosotros que está ejercitando la ley negra anti-española, ¿no?, consistente en negar todo lo que España ha hecho y hace, sino incluso lo que va a hacer en el futuro, ¿no?, eh, que ya no es, eh, Solución María, si pues en nuestro tiempo lo vemos en la ley negra, en el apartado que dedica la ley negra, que ya no solo es, eh, esa imagen negativa de España, sino que es, eh, casi incapacitarla para el futuro, ¿no? Y, por ejemplo, y ahí, eh, a pesar de esa afinidad, digamos, con bestia y demás, pues, eh, llega a la conclusión, digamos, de que el PSOE, por ejemplo, dice, lo esencial es que el PSOE ha tenido una visión, o tiene una visión, tiene, 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 una visión negativa de la historia de España, ¿no? Eso dice con todas las, con todas las letras. Eh, entonces, el artículo de Mitz, él le contesta porque dice, claro, da a entender a un público de habla inglesa que el mundo de las letras, el mundo de literario español, pues, eh, eso es lo que no es, ¿no? Está falseando la situación. Eh, señala muy bien María, es que no es lo mismo la situación del 39, 40, 41, los años posteriores a la guerra, que era del 51, un momento en el que Mitz y él mismo escriben. Eh, es un análisis de brocha gorda, el de Conéctica, lleno de prejuicios y demás. Eh, bueno, María responde con un montón de nombres, después de declarar que era información de Mitz, me obliga a dar nombres ya intelectuales. Bueno, la idea intelectual, María tiene un libro, que por aquí está también, que es, eh, el intelectual y su mundo, ¿no? Bueno, es una recopilación de artículos. Pero, bueno, María tenía, eh, bueno, hay un artículo por ahí, eh, que, eh, versos sobre Jaime Benítez, eh, en Puerto Rico, la Fundación Rockefeller, y como, bueno, becaron a María para que escribiera el primer libro de Ortega, que saldría en el año 60, año 58, 59, para el año 60 salió. Y, y, como, bueno, cuenta más hasta los dólares que le daban y demás, y los viajes y demás. Eh, como iba, le daban para el segundo libro, que al final saldría en el año 83, ¿no? Eh, pues, el problema de libertad intelectual, eh, la convivencia intelectual como forma de trato, y, pues, bueno, el tema de Europa que nos interesa, que es España está en Europa, que está en este libro incluido también, y, eh, el pensamiento europeo de la novia de Europa. Bueno, hay que decir también que María, y eso quizá, pues, puede confundir a veces, eh, digo, a la hora de, de referirse, de buscar, pues, como tiene múltiples artículos y tantas redicciones, pues, varios artículos aparecen en distintos sitios, que repiten, ¿no? Eh, eso es. Entonces, eh, bueno, eso, María se enumera, entonces, un montón de, de, de noticias, ahora, por ejemplo, eh, para esa réplica a MIS, pues, dice, los cursos privados de Zubiri, que vienen reuniéndonos desde hace 6 años, un centenar de personas, de lo más ganado de profesiones intelectuales. Bueno, ya había llegado Ortega a España, claro, 6 años antes, también. Bueno, eso, el artículo de MIS y demás. Ah, bueno, eso, dice, las últimas páginas se dedican María a repasar la sorprendente vitalidad de España, por lo siguiente, la esperanza que puede ponerse en su futuro. Y habla de editoriales, por ejemplo, Fondo de Cultura Económica, Lozada, eh, traducción de obras foráneas, eh, la obra tan personal y tanto aliento, dice, entre comillas, de Américo Castro, España, su historia, bueno, la realidad histórica de España después, el Diccionario de Filosofía de Ferratermola, eh, publicación de obras completas de Unamur, Norteva, además, ¿no? Ediciones de la VAC, eso, eh, eh, bueno, y decimos nosotros aquí que, que ponen tela de juicio, una epogé histórica, digamos, esa tremenda mutilación de la vida intelectual de españoles, esos españoles que tuvieron que ir por la guerra, que suponga un volante negativo en la historia de España, ¿no?, el exilio y demás, bueno. Eh, y el artículo, eh, la vegetación del Parmo, que es eso, ha tenido más, más éxito, se cita a veces en referencias de Marías y demás, eh, bueno, Marías se le cita, eso, en los últimos años se le cita, por ejemplo, mucho, eh, por el tema del aborto, ¿no?, él escribió varias terceras en ABC sobre el aborto, y entonces cuando sale, pues eso, gente contraria a él, a Marías se le cita, bueno, ha sido bastante. Pero este de la vegetación del Parmo es otro que ha tenido bastante éxito, publicado originalmente, el avanguarde 17 de noviembre de 76, un año después de la muerte de Franco, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver el artículo, pero nos dice ya desde el principio que esa opinión de que el régimen no producía nada, que era una cosa, eso, inerte, inane desde el punto de vista intelectual, que era evidentemente falso, ¿no?, completamente falso. Eh, y dice Marías, dice, quien se encargaron de difundir este buro, fuera a posesión, bueno, no, lo decimos nosotros, fuera a posesión, realmente existente, ¿no?, el PC. Eh, Marías exponía, dice Marías, la propaganda oficial. Bueno, Marías, hay que decir, en todo esto que late, en contexto de la Carrafría y demás, Marías, claro, era un, un, eh, era un antimarxista, digamos, claro, la posición del marxismo era total, de esa posición, digamos, es el que se presentaba un liberal, pero, pero sí, en todos los artículos, en algunos explícitamente, pero en muchos otros no, la referencia es siempre velada, y en, por ejemplo, el, el, el librito este que se publicó, bueno, pues este, bueno, eh, la crítica siempre, o sea, la referencia siempre es la URSS, ¿no?, eh, entonces ya se veía y ahora es lo mismo, pero sin citar, pues siempre está refiriendo, pues, a quienes quieren, pues, dice, el usar fórmulas, fórmulas políticas, pues, eh, eh, anticuadas y demás, ¿no?, y siempre abogaráis, pues, en esta tetralogía de transición, lo mismo, por, eh, lo que se llama siempre un componente de innovación, de creación y demás, ¿no?, bueno, bueno, decimos nosotros, eh, siguiendo con la vegetación en el parmo, eh, que si haber que recordar algunos nombres, eh, hoy, dice que nada, no se sabe, por ejemplo, pues, de Pemán, Foxar, como se sienta, pero, bueno, Rosales, un poco, Dors, Marquina, Canva, Fernández Flores, Sánchez Mazas, Gironera, además, ¿no?, más talento, otros con menos, pero, bueno, es otra cosa. Eh, bueno, en el cine, decimos, por ejemplo, eh, pues eso, lo mismo, bueno, se han encontrado el desconocimiento de la historia de España en la reciente, pero, pues, quien se extasía, digamos, con la última película, Almodóvar, y no sepa quiénes son, eh, no sepa quiénes son, ya no que no conozca, eh, perfectamente, pues, Nives Condes, Sánchez Heredia, Rafael Gil, ¿no?, cosas de la propaganda democrática. Eh, dice Marías en el 76, en el artículo, dice, está reverdeciendo, entonces, eh, consumo de jóvenes nacidos a la vida histórica de hace poco tiempo, etc., que tiene la imagen presente a los tiempos en vida. Entonces, Páramo, Centro de Estudios Históricos, bueno, cita aquí, institución libre de enseñanza, la residencia de estudiantes, bueno, no sé si, la revuelta o, o huelga de estudiantiles del año 56, ¿no?, que lo te vas a citar también aquí, ¿no?, Compradere, además, Sánchez de Raúl, estaba allá, Tamames, eh, recuerda, a ver, recuerda a Marías, bueno, esto es también muy habitual en Marías, eh, la autocita, ¿no?, de darse al mismo, entonces recuerda en ese artículo del Páramo en el 76, que en obra suya es ya como la España real, que ya veis ha leído, claro, el primero, el intelectual es un mundo, el oficio del pensamiento, los españoles, innovación, arcaísmo, ya ha hablado este el tema, ¿no?, eh, bueno, hay que hacer referencia a la muerte de Ortega en el año 55 y demás, bueno, bueno, y entonces, al final, casi, el artículo entero, pues bueno, al final del artículo, pues se dedica a citado una serie de nombres, en el ámbito, digamos, del pensamiento, en el ámbito científico, en el ámbito literario, pues, Zorín, Baroja, Fernando Vela, Marañón, Miura, Gerardo Diego, bueno, eh, muchos de estos, claro, pues, eh, algunos de los nuevos liberales, procedentes del falangismo, eh, como el, 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 el folleto, el panfleto, ¿no?, ¿no?, en el 66, pues eso, Rey Druejo, eh, Lain Entraro, y demás, ¿no?, y otros que ya, con la, no ya el tardo franquismo, sino la transición, pues ya, se, se, se camuflaron, o se, o cambiaron un poco la, la, sí, la chaqueta, eh, bueno, Torreto Ballester y demás, ¿no?, eh, bueno, Chueca, amigo de él, claro, Tobar, Díaz Plaja, con Díaz Plaja, por ejemplo, tuvo una, eh, fin, un artículo de, 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 con Guillermo, Díaz Plaja, de, a propósito del libro de Consideración de Cataluña, Díaz Plaja le replicó, y Marías, pues, le contó su vez, ¿no?, eh, bueno, el autor, el autor concluye, Marías concluye este artículo diciendo que no son buenos botánicos los que hablan del páramo, y se les pasa esta frondosa esperanzadora vegetación, que puede quebrotar en el clima más inhóspito, sin abono, sin cultivo, mientras tanto se intenta simplemente desgastarla, bueno, eh, ese intento de, de, pues eso, el mito ese del franquismo como una etapa, eso, eh, oscura absolutamente, sin, sin distinguir ni fácil, ni nada, pues eso, es una etapa más, un aspecto, un momento más de la llena negra, y por ejemplo, pues eso, eh, el artículo, por ejemplo, de, pues, eh, España en un tiempo, la filosofía en España en un tiempo silencio, ¿no?, de, bueno, eh, si eso, eh, jugando con el libro de Martín Santos, ¿no?, pues viene también a, 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 a través de otra perspectiva, claro, y categorizando y demás, pero, a decidir en eso, ¿no?, eh, Europa, ¿no? eh, bueno, España en Europa ya lo vimos antes, el artículo, por ejemplo, el pensamiento europeo en Europa, este fue el ensayo leído en el seminario de Europa del Instituto de Estudios Políticos curso 49-50 que bueno, hay un artículo por aquí también sobre el mismo pero bueno en él se nos pretende mostrar, tal vez esta es la tesis principal, que Europa es la patria común de los intelectuales europeos, claro aquí por ejemplo el problema de María es por ejemplo para decirlo rápidamente ya porque si no nos vamos bifurcando con tantas cosas no lo dejamos claro el problema de María es que no tiene digamos una teoría del Estado, entonces las categorías que utiliza María y tantos otros, pero bueno en este caso de María pues eso la nación, de Estado, de Imperio que si se utilizase aunque veremos que María se utiliza pero no es ese sentido la idea de supernación europea referida a España por ejemplo con descubrimiento de América esas naciones trasatlánticas y demás que sería España no llega ni utiliza esa distinción entre imperios separadores y generadores pero eso pues el problema de esto es que faltan las categorías entonces por ejemplo la patria el último rascuño por ejemplo que es el de Cazable Pasebueno que se refirió a la patria la patria chica y la patria el patriotismo el llamado patriotismo constitucional como dicen en Haber si la constitución se funda en la patria o la patria en la constitución y estas cosas pues aquí aparece todo aparte a la patria y como no los intelectuales esa élite o élite que pretendían desde un punto de vista que no eran ni eran desde el propio franquismo desde el propio franquismo había la idea de Europa querían entrar en Europa Europa, Europa o cierta parte del franquismo después estaba en este grupo en el que Marías pues era digamos solidario en muchos aspectos que es lo que se puede pues en fin encuadrar en ese movimiento del Congreso por Libertad de la Cultura los guardanos y demás que eran eso se oponían más o menos no estaban de acuerdo con el franquismo y también con la posición digamos desde el punto de vista marxista con la Unión Soviética pues tampoco entonces hacían una especie de bueno de juegos con la idea de libertad siempre de democracia y sí con Estados Unidos haciendo su labor claro detrás financiando y bien que hacía Estados Unidos claro pues eso hay una cultura europea común a las diversas nacionalidades y una serie de problemas también comunes que arrastran siglos de historia tras de sí bueno aquí es que este trabajito por ejemplo el pensamiento europeo en Europa es muy interesante porque termina el trabajo hablando de Descartes como ejemplo europeo y racionalista a seguir claro en el caso de de claro en el caso de Descartes ¿no? como prototipos de la racionalidad máxima por ejemplo también lo hacen en la introducción al discurso metafísica de Leibniz una introducción digamos pues eso en siglo XVII cuarenta y pico páginas pues ahí también habla de ese ambiente pues eso el ese que es decir la mayoría que podemos encuadrar digamos los cuatro modelos de Europa digamos pues sería el modelo 2 ¿no? el modelo de 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 eso la Europa eso había de la cultura europea además y Europa como occidente claro que es una especie de acumulativo que es España claro Europa y occidente claro cuando planteamos en términos también hay que ver los parámetros que utilizamos pero bueno eso es hispanidad por ejemplo europeísmo como realiza por ejemplo un artículo Luz Carlos Martín Jiménez ¿no? hispanidad europeísmo Marías claro él en múltiples artículos en el propio libro este de España inteligible en sobre hispanoamérica que es una recuperación de artículos y demás él se muestra favorable claro a una postura digamos en lo que podríamos llamar digamos la plataforma hispánica pero claro juega dos bandas digamos entonces que él no considera tampoco incompatibles pero que llegados a ciertos puntos o objetivos sí lo son y entonces España es Europa evidentemente es Europa pero juega con esa idea de Europa Occidente y América siempre con eso y Descartes en el caso de Descartes que si lo entendemos ya o al menos en ciertos aspectos como una cosa pues filosóficamente no muy pues eso ¿qué es? idealismo espiritualismo prudo pues bueno en el caso de Descartes ya se entiende mejor pero entonces como Descartes es el prototipo ¿no? de la racionalidad y de lo moderno ¿no? de lo europeo hay eso ahora y dice ese es el camino por el que debe transitar el interctor europeo y utiliza la expresión cartesianismo funcional bueno Europa eso tiene multitud de 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 artículos aquí citamos algunos aunque quede por menos dicho que suene pues eso el pensamiento europeo no es Europa de 50 patriotismo europeo España está en Europa que ya vimos regiones, naciones, Europa que esto lo vamos a ver ahora porque ahí es donde ya el tema de las regiones ¿no? y después en estos lo veremos también pues ya deja sembrado pues eso suposición con consecuencias que tendrá después nefastas podemos decir sobre Europa en 56 una Europa abreviada en Normarín que fue colaboró con el Congreso el proyecto Europa Europa en el 74 bueno después incluidos en libros y demás pero entonces él eso dice tres ingredientes fundamentales de la cultura europea ¿no? que son Grecia, Roma y el cristianismo insistirá Marías en este artículo en sobreviarlo de intelectual está analizando el papel que ha jugado y juega Europa en el mundo del pensamiento de los intelectuales aunque hay una mayor homogeneidad en la edad media que desde luego a partir del descubrimiento de los siglos de los siglos y posteriores la edad de los imperios la edad moderna tampoco se puede decir que Europa haya funcionado de manera unitaria aunque ya adelantamos que nuestro análisis contiene una unidad de Europa pero una unidad tal que supone un estado de biocenosis en la naturaleza por tanto supone la de Marías claro Marías reconoce como Europa se ha enfrentado dialécticamente con otra forma de cultura con el Islam y después bueno tampoco nos podemos detener pero bueno los puntos en que se diferencia también con la España en vertebrada Ortega del año 21 la Mono Europa como punto cristiano que se forma frente al Islam bueno el tema de la constitución europea el proyecto porque era el tratado para la constitución europea en el 2005 en que no se incluía se hacía referencia a los orígenes religiosos de Europa así en plan neutro con el tema por ejemplo de Turquía con un 97% de población musulmana pues eso una idea pues o bien de ignorancia o bien de eso templar las galletas pero pero que ocultan una realidad claro Nación europea habla de convivencia fragmentaria convivencia bueno aquí hablamos nosotros de la biocenosis bueno la ilustración esa es otra claro Marías y damos un salto Marías el libro por ejemplo de España posible en tiempos de Carlos III y otros Marías es un fervoroso partidario del siglo XVIII digamos ese siglo blanco que llamas sin apenas guerra lo dice y y y eso entonces digamos esa España pues Carlos III la España digamos que como tantas veces ha dicho que se saltó digamos o ha salido digamos victoriosa la España digamos que después ha también influido en el cruxismo y opuesta al marxismo y ha triunfado en el caso de Marías que si hablamos del mito de la ilustración por ejemplo de materialismo o ciertos pues no Marías ahí digamos claro habla pues de la ilustración son los ilustrados católicos o como cuando se habla de preilustrados o la ilustración española feijojo villanos y demás eso Marías digamos el tema de la ilustración pues como tantos otros pues se lo ha asumido completamente la aparición de Ortega siglo XX que es una referencia absoluta nacionalismo intelectual bueno aquí decimos nosotros esta tesis de Marías es generalmente materialista afirma que todos somos europeos pero a continuación añade que no existen ni han existido nunca los europeos sin más claro lo que existen claro son españoles franceses ingleses italianos alemanos lo que sea y es a través de su respectiva nación como son europeos claro solo que Marías eso es Marías siempre a través de las regiones la región la considera siempre como una parte insertiva respecto a la cual el ciudadano pues eso pertenece a la nación de hecho pues una de los de las discusiones y pues el recalcón también claro que es un partidario digamos del regionalismo sin atisbar de eso lo que iba a llegar pero él dice siempre que el regionalismo claro con referencia siempre a la nación en este caso España la nación política y no ya pues eso sí se les dio cancha igual que en la constitución bueno en hostiles de prensa y demás de por qué para contentar y templar pues sale el tiro por la culata claro bueno Pima Algar la frase Pima Algar antes que español soy hombre separatismo europeo termina con esa definición suya separatismo europeo que es resaltar el hecho de que ningún europeo puede vivir el presente de espaldas a Europa claro la cuestión es de qué manera se vive o cómo se vive claro habrá que ver en qué y para qué María dirá que nunca se puede estar de espaldas a Europa tampoco hay que olvidar que no son iguales unos países que otros ese es el error que se hace también al homologar todo claro con la frase de Ortega Dios mío que es España pues bueno España frente a Europa pero dice claro no se puede no cabe o sería una cosa extraña decir Suiza no de Suiza Dios mío que es Suiza la famosa frase por ejemplo en el tercer hombre de la película que dice bueno en Suiza hemos tenido 300 años de paz y demás pero que nos queda es el reloj de cupón pues esto María es lo que llama también el concepto que se introduce de politicismo esta forma extrema de nacionalismo conduce al al politicismo la nacionalidad permite permite en cierta manera predecir qué se piensa sobre qué cuestiones en el intelectual como el color del hábito se le puede predecir predeterminar la ciudad teológica bueno tenemos hablo de un carácter virulento y agresivo en nacionalismo intelectual en los últimos decenios estamos hablando de año año dijimos 50 bueno de año 50 un carácter virulento y agresivo en nacionalismo intelectual que en los países de menor densidad pierde dramatismo para ganar petulancia provinciana frente al extranjero bueno esto sería a día de hoy sería siendo vigente digamos las traducciones de Marías y demás como traductor el marxismo que Marx claro por ejemplo en la y ha sido un paréntesis el marxismo en la famosa historia de la filosofía de Marías la primera edición y siguientes marías dedica que ha sido muy criticado también y demás a Marx le dedica como página y media dos páginas y a Ortega que le acaba a Ortega claro a Ortega pues le dedica pues once páginas y a Marx y a Marx bueno da igual aquí ahora pero bueno dedica pues como dos páginas o tres páginas eso pensamiento por ejemplo decimos nacionalismo hablamos por ejemplo aquí pensamientos regionales o barnaclos y citamos aquí por ejemplo pues en el caso el pensamiento asturiano de Ardón Ocaso la filosofía de Vázquez de Miguel de Alto lo citamos para referirnos siempre al presente que es lo que intentamos pues el congreso de hace unos meses en noviembre y diciembre en Cataluña España contra Cataluña pues en el que por ejemplo pues eso hablaban de Miquel Servent hijo de Miquel Servent Cristóbal Codolón que era catalán y esas cosas como cuando como se ha dicho siempre pues el caso no es tanto que Colón que el tema localismo no es tanto ya que hay discusiones y demás si nació en Génova no tú sales o no sales de la estación de tren de Génova y se encuentra con una estatua de Colón sino que políticamente digamos en español y en la sentencia de España pero bueno ahora resulta que también de formar parte de la etna negra y demás de Colón pues ahora no si Colón es catalán pues entonces ya todo estupendo bueno sobre el tema de es aquí si no al leer el texto nos a salto de mata pues no sé nos perdemos un poco no se entiende muy bien lo que la idea general pero la estructura social eso es aquí estamos en la estructura social bueno es el el que donde ya introduce eso el término en el apartado que es regiones naciones estados bueno el intelectual bueno parece siempre la idea intelectual aparece vinculado un tiempo y un lugar concreto bueno decimos nosotros que nos sirve ya para descartar pues si teorías del hombre histórico del hombre volante y similares pero eso dice la falta de precisión hacerle los límites de Europa a geográficos y en zoológrafos en que media participaría Rusia y la Europa orientada no lo estamos también viendo estos días el tema de Ucrania hasta que punto hay que tener en cuenta o no los países extraeuropeos médica los dominios británicos y demás dependientes intelectualmente de Europa al menos a cierta fecha y hoy con cierta problemática participación de independencia eso o Rusia considerar Rusia el estado digamos de barbecho de la Unión Soviética en que manera Rusia a día de hoy puede o lo es ya un estado potente Europa sigue con Europa el europeísmo de eso de María que no es el digamos el de la Europa sublime en que a cierto aspecto sí en cierto aspecto sí y siempre todo esto claro en el contexto de la Garra Fría el racionalismo dice María se lleva en 1950 un siglo de racionalismo europeo y es la filosofía quien debe solucionarlo esto también pues nos recuerda a una buena pues a estas visiones soteriológicas que al día al día de hoy se dice bueno la filosofía debe decir pues esto y puede hacerlo porque la filosofía se entiende como la razón el ejercicio de explica de la razón eso nos damos el proceso con el mito de la razón también todo el mundo usa la razón pero nadie sabe tal claro y habla de Descartes eso cada uno de Descartes que decíamos que se cumplía 300 años de Descartes en el 51 y entonces eso un poco el cartesianismo el mito de la racionalidad el cartesianismo vamos a pasar al patriotismo europeo también bueno aquí es que se pierde un poco de leer todos los textos o leer más textos vamos a pasar a la tetralogía esta famosa y al tema de cuando se se incluyó o mejor dicho no se incluyó en la primera versión el término nación y se incluyó el nacionalidad así como ya está en el segundo volumen vamos a ver en segunda parte bueno Marías pues estaba muy orgulloso de que España por fin entraba en época democrática hablaba de que está aquí como ese artículo de prensa se puede ir siguiendo pues eso semana a semana o dos artículos por semana pues hablaba de que se entraba en la época de pre-política antes de que pre-política que la gente realmente la gran parte de sus artículos son contra haciendo digamos campaña bueno haciendo bueno lo que él quería contra el Partido Comunista bueno que no se dejase pues el pueblo digamos embaucar por ciertos ciertas visiones ya ensayadas en la historia de España reciente y que habían salido mal parado estoy buscando ahora el de no sé estoy mirando bueno pues no nos vamos a perder pero el tercero España en nuestras manos elecciones a las elecciones entusiasmo que siempre va a haber los que no creen en la democracia pues la referencia por ambos lados llegamos al sector franquista y a los comunistas claro la creación la invención creadora María siempre en busca de una España nueva esa nación y nacionalidades eso es que no es el primero pero nos vale para mirarlo bueno María Escala dice España es la primera nación que ha existido claro él entiende la nación considera la primera nación en el siglo XV con los reyes satólicos entonces en la medida en que con otra teoría entendemos ya pues que pues que ocho siglos antes ya la idea de imperio y demás pues pues es fruta perspectiva aunque podamos agarzar con ciertas cosas entonces expresiones se refiere al tesoro de Covarrubias y eso para hablar del término nación y nacionalidades entonces dice que que se refiera nación a España que nos parecía nación política que era fundamental claro en introducir las nacionalidades como se refiere a Pimbalagar aquí claro que era pues una bomba relojería casi que así fuera y así fue el liberalismo y demás que esto lo tengo mejor por aquí no creo bueno el caso eso la sociedad insertiva eso es mejor aquí la región define es una placenta mediante la cual se realiza la inserción cualificada y orgánica del individuo en el todo nacional veámoslo con un poco de calma comienzo diciendo las naciones europeas bueno es el tema claro es el tema de los reinos los reinos claro no eran estados como tal pero digamos con las categorías políticas que utilicemos las categorías políticas actuales sí las podemos considerar como tal una especie de estado no estado nacional estado moderno pero sí entonces la idea de Ortega las incorporaciones y demás la región es algo bien distinto del estado medieval aunque sus límites coincidan la región es una sociedad insuficiente quiere decir que está definida por un repertorio de vigencias comunes pero parciales y débiles podríamos decir que los fusos regionales tienden a convertirse en meras costumbres o el hombre o los hombres el hombre no siente que su vida está regulada por las solas vigencias regionales tiene que buscar la orientación de su conducta más allá de su región en la sociedad general en este caso nacional y al mismo tiempo de esta le vienen que ahora no las presiones son los estímulos más enérgicos bueno de esto se deduce una idea muy clara decimos no caben regiones autónomas o independientes ya que las regiones son parte del todo de la nación política y tienen su razón de ser en función de él el invento de la transición fue el de las comunidades autónomas bueno nacionalidades históricas y ya sabemos cómo le fue la situación en la que estamos suficientemente aleccionador era el fracaso de la transición en ese punto al menos y María sigue enumerando tres caracteres sumamente reveladores de las actitudes regionalistas aquí estamos con las actitudes uno dice son voluntarias esto es no sea regionalista sin más sino que se quiere ser regionalista mientras él es frecuente que un hombre se sienta irremediablemente sobre aquí entramos en el sentimiento se sienta se siente irremediablemente español o alemán incluso a pesar de seguir con desapego el regionalismo tiene siempre la forma del apego dos son en cierta medida arcaicas estratos antiguos de pretextos de la vida elementos tradicionalistas reaccionarios y demás tres proceden de un momento de retracción esto es viene de la sociedad general retrayéndose de ella ninguna actitud regionalista es regionalista sin más o sea primaria en generalmente razonalista sino que se apoya en la nación y desde ella se repliega sobre la región de ella el hecho tan interesante de la pseudomorfismo nacional de los regionalismos de su enmascaramiento como nacionalismos prueba de su carácter esencialmente derivado decimos todo ello es cierto y respecto a esta última que dice el problema del gobierno nacional en su caso España por ser digamos demasiado generoso con los regionalismos pensando que así se contentarían y podríamos todos un café para todos y caminar todos juntos en la misma edición pero erraron los múltiples gobiernos y lo hicieron debido a la constitución de 78 se les dio la mano a los regionalistas y cogieron el brazo entero pretende seguir haciendo lo demás bueno aquí decimos nosotros ya bueno eso no se puedan parar en el cuerpo político español a quienes desean acabar con la salud de España Marías establece la distinción entre lo que es la estructura y la condición regional que él como venimos diciendo considera indispensable y el regionalismo y su antítesis dice el antiregionalismo él insiste no se confunda el regionalismo con la condición regional esta es plenamente actual como forma de sociedad secundaria la primaria de la nación la región es lo que podemos llamar como decíamos sociedad insertiva funciona como componente de un reliente parcial pero no extraído ni por tanto abstracto de la sociedad nacional y esto es una forma muy precisa la inserción de los individuos en ella y dice ser andaluz vasco o gallego es según los casos el modo de ser español y del mismo modo ser bávaro es faliano bretón o provenzal además ahora que está de moda la película esta de ocho pedidos vascos que ha batido todos los riesgos de recaudación y de en fin de espectadores son seis o siete millones de espectadores jugando como como hicieron en Francia y en Italia con esos componentes regionales o folclóricos del norte y del sur en este caso los vascos y los andaluces sevillanos aunque los que salen ahí especialmente parados creemos es el digamos el secesionismo vasco es el realmente donde tiran sobre todo la bala y cargan las cintas los guionistas y nos dice regionalismo el ismo él decía que el ismo que se le le recordaba siempre los ismos al sufijo itis a flemitis inflamación el racionalismo y antirracionalismo son dos formas de atracción el primero sustantivo de la región y el segundo prescinde el estrato intermedio que se interpone entre el individuo y la nación la placenta otra vez la placenta que decíamos la placenta regional impone si impone una violenta uniformidad esquemática que empobrece la realidad y al mismo tiempo aunque el antirregionalismo no lo sospeche digamos aquí pues frente a eso a una posición digamos centralista un jacobín debilita la pertenencia de los individuos a la nación pues lo que corta las vías naturales quiero decir claro es históricas de inserción y erradicación de la sociedad general son dos formas de desarraigo el regionalismo corta las raíces de la región en la sociedad nacional y la actitud antirregional no antirregionalista desarraiga para los individuos el suelo inmediato la región y con ello se distribuye y destruye la estructura interna de la nación su constitución organización viviente bueno decimos entonces de esto habría que inferir seguidamente que algo hemos hecho mal no muy mal se habrían defendido oposiciones regionalistas antirregionalistas antirregionales pero apenas actitudes regionales que son las que hubieran hecho falta las que han sentido de nación y a la nación España claro decimos otro la raya la raya si no se establece en los criterios es muy fina los límites son borrosos y eso es lo que ha pasado que se ha pasado a la raya años 50 y 60 lo que decimos la perspectiva europea de fomentar las regiones pensando en plan federalista el federalismo otra de las ideas que está ahí desde ese ortograma federalista se potencian las regiones y las naciones se debilitan cuando desde la perspectiva decimos aquí provisionalmente la perspectiva mariasiana eso no debe suceder y si ocurre que algo se está haciendo incorrectamente o con fines más o menos oscuros sobre Europa y su relación con las regiones que habla marías dice la nación se articula con otra sociedad Europa escribo sociedad entre comillas porque durante toda la historia moderna y dice 1500 1900 son números redondos y aún hoy a pesar de nuestros deseos los de marías la sociedad plenamente real no es Europa sino las naciones o sea la idea de Europa lo interesante es que desde que ha habido naciones estas han estado en Europa es decir Europa ha persistido como ámbito previo a la constitución de las nacionalidades Europa no es la suma de las naciones europeas no es un agregado secundario respecto a ello sino que las precede y funda pero todo ello sin ser sociales en su estricto al menos hasta ahora o sea que hay la idea ya de los Estados Unidos de Europa bueno aquí citamos citamos una cita o sea decimos una cita de bueno la distinción entre comunidad y sociedad en día 16 probablemente el término comunidad desempeñe aquí funciones ideológicas a las que necesitan apelar los estados canónicos al hablar de comunidad se subraya la unidad compacta proendivisa homogénea de las personas y bienes que la constituyen una unidad orgánica una identidad cultural que se encomienda establecer a los antropólogos se trata de un uso ideológico bueno que contrapone a monotonis comunidad sociedad y demás bueno se impuso el término de comunidad comunidad europea en un primer instante o comunidad económico europea bueno aquí sigo los nacionalismos estrechos nacionalismos estrechos la inserción no se trata de unidades sociales en presencia sino de una convivencia dentro de un ámbito común previo a las diversas unidades relaciones entre naciones la relación entre una nación a otra es de extranjería a diferencia de lo que ocurre por ejemplo entre países hispanoamericanos pero esa extranjería no es absoluta se ha mostrado carácter polémico de concurrencia entre las naciones europeas como modelos ejemplares que expiden a predominio pero esencial es la concurrencia la comunidad dentro de la cual Europa cada nación pertenece a ser la mejor de ahí la complejísima dinámica de las vigencias nacionales europeas como el movimiento expresa la historia real de Europa y de sus miembros que esto y no parte son las diferentes naciones viene con esto a decir Marías por eso depende como lo tomemos y como lo interpretemos cada caso o a reconocer que lo característico de Europa digamos es la biocenosis en ese punto es lo que denomina y se den concurrencia eso es lo que constituye dice la historia real de Europa alejándonos así de historias ficción y utopías varias por ejemplo en el tema de Cataluña pues sí claro dice eso las historias ficción de los catalanes o los nacionalistas eso señala que las naciones son miembros de Europa pero no parte suya quiere decir que Europa es una que las naciones son Europa que viene que traducido bien significar que Europa es una totalidad tributiva la doble vertiente de las naciones y Europa el intento nacionalizador claro el tema siempre de a día de hoy el tema de España ese europeísmo que hay entre la selección SB de ahora en 15 días eso qué posición debe tomar España y cómo ha calado también en el cuerpo político sobre los españoles en el pueblo eso el europeísmo habrá que ver también el índice de abstención porque mucha gente no sabe ni que hay adicciones y bien pero claro España seguirá siendo europea lo ha sido lo es claro pero a lo mejor el problema es que Europa no debe ser el horizonte de España y decimos bien sí España porque la estar exponiéndose María da la impresión o puede darla de que todas las naciones son iguales por cierto se es europea en Europa nos encontraremos pero no es así decimos y ahí está la clave España tiene historia que ya no es que sea en lo que se ha de pasar ahora mismo sino que sugiere que caminos se pueden tomar o que alternativa a cierto modelo de Europa España tiene una historia distinta de otros países ha hecho cosas que no han realizado otras naciones y por ello mismo tiene más salidas más opciones más alternativas que otras no se puede digamos homologar reducir el horizonte de posibilidades de España en aras de ese igualitarismo tonto e indocto aclaramos ese diálogo si hubiera dudas que no es el caso de Marías que nos ocuparemos en el capítulo presente de Hispanoamérica las regiones dicen hacen a la nación cualificada y orgánica deberíamos entenderlo como que como que sin las regiones eso la asociencia activa vamos otra vez el puente el puente que dice después decimos nosotros critica y se desmarca de la idea de la Europa sublime sin embargo en otros momentos dará la impresión de que se acercaba a esas posiciones peligrosamente aquí lo que deja claro son los sucesivos niveles de integración que ciudadano región nación Europa y occidente y como occidente es occidente por ser cristiano pues habría que poner un último nivel ya casi pues el cristianismo claro es casi la quinta fase del máximo es lo que Marías no hace por estar aquí desarrollando un plano digamos político pero ese último nivel englobante de todos los anteriores al que han acudido otros modelos filosófico-políticos han clavado de otra manera y pretendiendo aún alejarse de la fundamentación teológico-religiosa así por ejemplo los carausistas y los marxistas o por eso entre ellos sin embargo con una misma filosofía de fondo decimos la familia que habla de la familia la situación de la familia la escala personal claro Marías él defiende que lo verdaderamente no válido pero lo verdaderamente importante de la vida que es la familia la dimensión personal de la vida además bueno aquí vamos a pasar a otra cosa porque si no esto sigue con Europa la estructura social es Europa las naciones América bueno a nosotros hablan más de América reacciones insertivas y naciones implantadas naciones europeas y demás bueno vamos a leer ahora haciendo antes de pasar si nos da tiempo a eso no sé que ahora cómo vamos ahora en los libros de entrevistas que normalmente se infravaloran o se diseñan tenemos aquí dos Hablando en Madrid de José Carlos Clemente que vamos a página 9 Jules Marías página 17 Marisipulo Ortega además y entonces aquí estos dos libros que vamos a ver uno sobre el siguiente que veremos es censura y política en los escritores españoles Antonio Benito pues salen el tema pues de la censura la democracia y demás Estados Unidos le pregunta ¿cree usted en la democracia norteamericana? dice bueno no es cuestión de creencia es más bien de experiencia los americanos no se enteran por el periódico de quienes gobiernan no se les dice en él o la televisión que han decidido por ellos y que deben pensar él evidentemente tiene dos libros sobre Estados Unidos los Estados Unidos en escorzo y análisis de los Estados Unidos que hizo ahí pues eso como profesor invitado en Yale y demás temporadas pues sí él era era claro partidario de la sociedad americana dice la educación condición para que la democracia sea efectiva afecta a toda la población entre 190 millones habitantes hay más de 4 millones de estudiantes universitarios de todas las clases sociales dice por esto los obreros de los Estados Unidos no son proletarios si a un obrero americano se le dijera que lo es no lo entendería si se le explicara se reiría todo ello tiene una excepción importante una parte bastante grana de los 20 millones de negros del país especialmente en el sur no tiene el pleno ejercicio de la democracia esto es un poco como cuando se habla en la gracia clásica y se pondera y se casi pues eso el mito de la gracia clásica y la gracia clásica después se olvidan de los esclavos de los metecos de las mujeres y demás preguntas de la época porque este libro es del firmado 69 ¿debe seguir Ursa en el Vietnam? no me encantaría personalmente que no quedase un americano en el Vietnam ¿quiere usted en la teoría de que la URSS se unirán en un futuro para combatir a China y repartirse a la hegemonía mundial? tiene elementos dispares la pregunta que los Estados Unidos y la Unión Soviética se unan alguna vez es una cosa otra distinta es que lo hagan para combatir a China una tercera que esto sea para repartirse a la hegemonía mundial en primer lugar dice me inquieta que se hable de los Estados Unidos en la Unión Soviética como si Europa no existiera realmente Europa dice que la hegemonía ya la tuvo Estados Unidos y demás le preguntan fue un buen síntoma y volvemos al tema de las naciones y las regionalidades fue un buen síntoma que un castellano toda esta tradición es el encuentro del Rich del año 30 que más salco el año pasado un libro Pericay sobre el tema eso los encuentros entre castellanos y catalanes fue un síntoma que un castellano se interesara por los catalanes su libro Consideración de Cataluña provocó otras opiniones entre ellas la República de ese régimen que está por ahí realidad de Cataluña ¿qué opina sobre el libro? dice somos amigos en realidad las discrepancias son pocas formas de expresión libertad y demás le preguntan sobre el tal de ser como un supuesto si se puede considerar así un teórico del fascismo español habla del liberalismo Ortega y demás ¿qué puede decir Ortega a las nuevas generaciones? que era un poco la pregunta que hacía este Rafael Hidalgo o Harold Raleigh y demás en Sevilla Harold Raleigh por ejemplo decía que que es la la filosofía de hoy la de Ortega y la de Marías a medida que él decía más que es un todo una totalidad casi y que se compenientra en lo que uno desarrolla lo desarrolla el otro y demás pues que es la filosofía del presente y que aún digamos no nos hemos dado cuenta de la potencia y del vigor y demás que tiene si el español es un pueblo firmemente apegado a su tradición histórica ¿tienen ustedes esperanzas en el pensamiento filosófico español años 69? a la larga absoluta porque los últimos 70 años han creado una actitud un sistema de ideas y sobre todo una forma de extremada de originalidad y de fecundidad está pensando en males cosas pero sobre todo en Ortega es probable sin embargo que dentro de España le espere una mala racha años 69 una temporada de desvío y empobrecimiento primero porque son muchos los que no lo poseen y encuentra más cómodo desnobrarlo segundo porque hay quienes quieren estar a la última y buscan fuera la antepenúltima tercero porque ese pensamiento estorba el adormecimiento que algunos conviene ejercer sobre la conciencia española para que esté dispuesto a aceptar cualquier cualquier específico la referencia también pues al marxismo y cuarto porque el pleno desarrollo de este pensamiento requiere libertad y son demasiados o no la quieren pero esa fase probable no prevalecerá y el pensamiento a la larga será estupendo maravilloso en la censura también dice cosas interesantes la vida como libertad titula el capítulo este Benito Julio María que opina en general de la existencia de una censura si se entiende por censura la imitación de la libertad individual por presiones sociales siempre ha existido de algún modo y no veo manera que exista de tal pues claro dice si ya es el estado que te prohíbe publicada y demás ¿cuáles son esas relaciones? bueno empecé a publicar muy joven en el 33 y siempre la censura nunca se me ha ocurrido autocensurarme creo en la división del trabajo el menor más ha sido yo escribo que censuren ellos y ni siquiera he publicado pensar mucho en la censura porque cuando se acaba se acaba pensando y tal en términos ya no eso censura le preguntan si por eso precisamente reimprime continuamente toda su obra y dice no necesito olvidar entre comillas lo que he escrito hace unos años unos decenios que empezó a colaborar fuera de España España pues podía ir al 51 en la nación de Buenos Aires siempre entendí que la censura se ha ejercido sobre las publicaciones no sobre los autores si ha habido variación en la censura son unos 35 años este ahora es del año 75 5 bueno ya habrá la etapa de la ley de prensa en el 66 y demás y además como el tema existen perspectivas en España de una cultura en libertad siempre lo he creído además la libertad no está ahí en el 52 escribió un artículo problema de la libertad intelectual además incluyó en intelectuales un mundo el peligro mayor consiste en que por una parte los nostálgicos de decenios anteriores se aferran a formas absolutamente caducas e imposibles en las que ni siquiera ellos creen por eso las afirman violentamente y por otra muchos de los que pretenden oponerse a esa situación no quieren tampoco la libertad y vuelven sus ojos a modelos que las excluyen en absoluto o sea los dos modelos siempre que tienen presentes el franquismo y el marxismo me parecería triste pasar tres o cuatro decenios esforzándome por conseguir la libertad y desembocar en otra forma de privación de ella mi esperanza está más allá de los detalles de la evolución política española y una vigorosa afirmación de los principios de la vida occidental la vida como libertad en Europa y en América después esto sí es curioso dado que él fue nombrado senador por imaginación real por Juan Carlos le preguntan ¿es esta una época propicia para las monarquías? no particularmente hasta finales del 18 gozaba de buena fama y demás por otra parte el nombre república ha sido tradicionalmente símbolo de libertad el futuro de España las incógnitas que te esperan dicen no se puede hacer una democratización sin pasar por una liberalización cuando existe un sistema de libertad en expresión en asociación en iniciativa en enseñanza se puede formar una opinión pública sobre las cosas públicas lamenta dice el peso de la iglesia católica en España en las últimas décadas ¿podría darme también su opinión sobre el problema de los regionalismos en España? me he ocupado de dar realmente de él en mi libro Consejeración de Cataluña 66-74 en la vanguardia soy entusiasta en las regiones creo en su fuerte personalidad en la necesidad de que ésta se desarrolle creadoramente una idea de creación también son regiones de España y ésta en España ¿qué es donde están? no pueden ser lo que son estoy persuadido de que el problema regional que no debería ser problema va a ser el más grave de todos en un futuro próximo y que si no se lo plantea con honestidad inteligente causará la ruina de una posible democracia en España y en ese estamos en ese sentido ¿qué concepto? la pregunta final ¿qué concepto tiene del político? la figura del político bueno y para ya acabar por cuestiones de tiempo puede ser pues Enrique González que en su día hizo la tesis sobre él igual que Rafa Lidago que le hizo sobre Julián Marías y la muerte que está publicado en Lulú pues Julián Marías preparó tres discursos para Juan Carlos y dice en otra página dice González a la cual le pregunté una vez si no era el autor de algunos discursos de don Juan Carlos porque así me parecía a mí Marías me contestó que sí con cierto apuro y asombro por mi descubrimiento nunca se lo había revelado a nadie y me dijo cuáles eran este el daquis gran de la universidad de San Marcos de Lima y del aeropuerto de Madrid para recibir al papa a Juan Pablo II le pregunté si podía si me daba autorización para mencionar la tesis doctoral en el 92 y dijo no, no cuando muera lo puede hacer y dice y lo hago y entonces bueno para concluir este caos que más allá de la exposición ilustra también un poco el caos en que bueno embrollo el tema de España y Marías eso hemos visto más o menos con citas un poco el tema del regionalismo de Europa eso las nacionalidades ese franquismo un poco claro la posición que supuso Marías supuso alguna oposición realmente insistente pues pues no diríamos con su pluma y demás que él dice bueno durante décadas yo podría decir que fue el único liberal que existió en España en ejercicio que diríamos claro liberal pues como todo liberal depende de como entendamos porque es otra idea que en fin pero eso que un poco para al menos para que se 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 haga mención en ese centenario Marías es de aquí y bueno ahora pues hago una anécdota o con Marías o que sea pero pues eso tanto el tema España y de Marías pues que hay mucho mucho tarde muchas gracias a todos por escucharme bueno pues nada ha hecho usted hoy un trabajo de demolición yo creo como se ha hecho estos riesgos le había dado un martillazo de su vida dispersado en mil átomos ¿verdad? porque seguramente no se puede hacer otra cosa con Marías yo no quiero hablar de este asunto porque estamos cerca todavía ya que me dice Rubén que cuente alguna anécdota pues la anécdota que se me ocurre contar porque fue decisiva en mis relaciones con Marías fue ocurrió el año 1900 pues sería cuarenta y tantos 43 42 43 en donde yo fui a casa de Julián Marías con una carta de frutos que era muy amigo suyo pues nada a saludarle a ver con él por el ciudadano de Madrid y entonces fui yo y otro compañero que le invité a venir conmigo entonces me encontré con un señor que entonces lo conocíamos sobre todo por eso de San Anselmo y el insensato y la historia de la filosofía y me encontré con un individuo bueno nos encontramos con un individuo tan absolutamente ridículo a nuestro juicio tendríamos entonces 19 años tan amanerado tan pedante tan relamido que dijimos bueno en la vida vuelvo a ir a ver a este señor y nos trató muy bien que yo soy injusto porque no lo escribí muy bien pero era imposible era inaguantable completamente y esa es la denota principal luego pues sí que la historia de Marías la historia de Marías pues es la vamos no se puede quejar de decir que Marías representó una oposición del régimen al revés era uno de los elementos del régimen típicos lo cual también al mismo tiempo pues elimina o refuta la idea del franquismo como un como un espacio oscuro tenebroso y demás no como Julio de Marías en las facultades era la historia de la filosofía era universal todo punto y era y la historia de la filosofía estaba completamente sesgada bueno ya ha dicho Rubén realmente sesgada eran eran los apuntes de Zubiri además completamente muy pedante pero vamos ahí está y y entonces era muy clarita en fin se leía muy bien y entonces pues pues qué sería yo que si yo lo que lo que me gustaría es que que se precisase más bueno se lo digo a Rubén por ejemplo cuando he creído escuchar que que la idea de que la idea de María de Europa que tenía que ver con la biocenosis por la concurrencia pero claro la biocenosis y la concurrencia son absolutamente distintas porque se está que está precisamente en el en la base del pensamiento de María que es un pensamiento armónico pacífico la concurrencia que no es una concurrencia pero pacífica porque todos los intelectuales el diálogo todas estas historias están en el Marías y que la idea de biocenosis subraya el carácter dialéctico de Europa es decir la contradicción a muerte en unos países con otros es decir porque ha sido una concurrencia de guerras no ha habido diez años sin guerra entre los momentos de su historia de manera que la cosa es totalmente distinta y entonces cualquiera que sea luego la causa de estas guerras a mí me parece que Marías tiene una falta absoluta vamos es un pensamiento tan absoluto tal como yo lo he visto siempre tan chato tan vulgar tan absolutamente pues que se yo que quiere ser pues compatibilizar todo verdad la elitista la idea de la idea de intelectual por ejemplo demuestra la idea intelectual que no se sabe lo que es son vulgaridades que se dicen siempre entonces indicar con el dedo siempre presentar a Descartes como un intelectual bueno me parece el colmo del despiste pues vamos eso son cosas también para discutir más largo entendido quiero decir que yo yo creo que no hay por lo que a mí me respecta no hay absolutamente una tesis de Marías en la que discrepe en cuanto a valoración en cuanto a planteamiento es una cosa porque él no tiene una teoría del Estado ni de la historia Ortega pues claro presentaba a Ortega como el precursor de la historia de España cuando Ortega ha sido el principal responsable de la destrucción de la idea de España la España invertebrada y la teoría de los de los visigodos como como alcoholizados de Roma es decir Ortega ha sido uno de los que más ha ha contribuido yo creo a destruir completamente la historia de España y Ortega está dentro de la leyenda negra con pretendidas experiencias distintas pero vamos la de Zuluaga y cosas así y María es claro pues es un católico que que está contra el comunismo está contra el franquismo aunque es más franquista que nadie ¿verdad? porque como Ortega decía Ortega esto lo dice muy bien este como se llama Morán el maestro claro que Franco y la monarquía mimaron a Ortega completamente le invitaron a volver a España volvió a España y Julián Marías también Julián Marías era el embajador de Estados Unidos aquí en Madrid estaban totalmente mimados y atendidos por el régimen y había esta especie de reparto de papeles que en fin nosotros somos liberales que es lo que exige eso liberales un individuo que dice que Descartes es un intelectual un liberal entonces se cree que ha entendido a Descartes y además una apoteosis descartesiana completamente discutible porque no sabe ni dónde la ilustración lo mismo es decir no hay absolutamente ninguna institución de la que habla Marías en la que yo estoy de acuerdo es una totalmente distinta y entonces pues no sé que es muy peligroso ¿habien? ¿hay aquí otra cosa? así lo mismo cuando cuando se dice la Europa sublime hay que decirlo con comillas porque es una cosa irónica y se dice bueno la Europa sublime parece que es en directo quiere decir que es muy peligroso hablar de estas cosas cuando se trata porque hay que diferenciar claro el modo de decir y el estilo de decir al alcance bueno total que nada pues que que bienvenida sea esta esta contribución al recuerdo de Marías y que que tiene muchos partidores en España tiene muchos lectores muchos lectores tiene lectores no sé lectores sí, sí se siguen editando las obras ese es el mejor criterio si no, no se editaría hombre la historia va por la 41 o 43 no, pues por eso pero no, pero hay muchísima gente que lea a Marías y por eso se hacen centenas en Sevilla y en Valencia y demás ah, pero son grupúsculos también bueno, hombre como todo ya, ya o a Marías le ha ido muy poca gente sí, pero a Marías menos sí hombre, sí Marías siempre ocupaba una posición muy rara muy extraña pero sin embargo no tenía estaba muy en armonía con el pensamiento de muchísima gente aquí en España por ejemplo en élites como la Fundación Mars y el País y demás ¿verdad? el ABC allí estaba Marías muy bien implantado de siempre ¿no? de siempre y la persecución de Marías yo no sé a qué se podría referir él porque el escándalo el escándalo famoso de su tesis doctoral que le dicen es que María tuvo una persecución desde la época de su tesis doctoral lo que se contaba en la época en que era estudiante en Madrid y además a mí me contó un miembro del tribunal de su tesis doctoral que era sobre el padre Gratrí que María escribió un libro sobre el padre Gratrí también poniendo por los cuelos de la luna una cosa desenfocada pero en fin ahí está el libro pues por lo visto es que que Marías estaba en el en el tribunal estaba el padre Barbado me parece García Os García Os y en la Utrilla y bueno los profesores de la facultad y entonces cuando citó a la suma teológica o a la suma contra gentiles que dice que que está dirigida a los que comienzan a la profesión pues él había había leído una traducción francesa y dijo que era a los comerciantes entonces a los comerciantes empezaba de que si la burguesía en el siglo XIII ya empezaba y entonces claro con eso se agarraron y le dijeron que la retirase lo cual probablemente si no hubiera sido esta esta actitud que no era de María ese era más bien de Ortega esta reticencia al cristianismo a pesar de que Ortega hablaba de Dios a la vista lo cierto es que la misma tensión que tenía con su vida y claro entonces era un jesuita y lo fue toda su vida y entonces cuando Ortega decía que todos los días de su vida había intentado raspar lo último que podía quedar de catolicismo pues entonces sonaba mal y entonces María yo creo que estaba ahí en esa contradicción continua pues salvándose como podía y apelando a situaciones pues completamente pues eso complacientes y sin sin mayores complicaciones y eso es yo creo que engranaba mucho con mucha gente del franquismo y con instituciones ya digo instituciones de ese tipo y no digamos pues en estratos profesionales pues tipo magistrados o jueces o demás ¿verdad? donde sí donde sí y seguramente desapareció María y fue en las universidades porque es que era muy difícil es decir explicar a María es muy difícil es decir no se sabe lo que dice es decir es una cosa tan vaga lo dice todo pero de un modo tan vago y tan eso únicamente como tiene ese tono ese tono de vanguardia que mantuvo siempre pretender siempre el tono de vanguardia de estar citando la última es muy es muy erudito leí muchos libros pues sí la disimulaba y los libros son útiles porque te dicen cosas pero eso es yo no quiero decir nada sobre María lo que he dicho lo retiro muy bien Rubén ante tu exposición y todo lo que nos has mostrado a mí me ha venido a la memoria una frase que pronuncia el protagonista de la película de Nieves Conde va a la raza la mies es mucha entonces a ti te toca segarla de todas las maneras yo sabía claro por supuesto por el matrimonio de Julián Marías con la hermana de un cineasta que él tenía mucha afición al cine pero no conocía yo sus trabajos y lo que acabas de leer tú si yo también tengo una cierta antipatía bueno antipatía yo recuerdo que el profesor que tuve en el instituto nos puso como texto la historia de la filosofía de Julián Marías de manera que yo le conozco desde hace muchísimo tiempo pero eso que has dicho tú sobre el cine pues de alguna manera me ha caído bien eso de que él valore pues a Nieves Conde a las películas de Nieves Conde como este frente a frente a pues a a Almodóvar ¿verdad? no también pero eso eso lo decía yo también pero que eso lo decía yo bueno es que el joven tiene que aprender que es lo que te dice él sí había pudo producir ese caos al leer fragmentos eso lo decía yo pero no Marías claro que no no Marías era un gran cinéfilo digamos sí del cine entonces además él siguió haciendo crítica hasta el año 97 bueno pues nada vale igual porque todo lo que sea una crítica a la basura cinematográfica de Almodóvar pues estupendo en una palabra ¿no? y que sea para revalorizar pues qué sé yo a esos cineastas que están ahí olvidados yo te entendí que se lo atribuías tú a no porque él tiene crítica tú eso si vas a a Juliá Marías no he visto no he visto ahí tiene cine americano es en español y demás bueno pues nada entonces resaltamos esto de la mies es mucha y ahí tienes tú que bueno hay una cosa que me ha gustado mucho de tu de tu exposición que de alguna manera redondea algo que yo sospechaba pero yo sabía que su vínculo con el altar era estrecho porque participó en el concilio vaticano segundo porque Juan Pablo segundo le encomendó una historia en relación a la cultura a la propaganda de la cultura etcétera pero este vínculo con el con el trono pues no lo conocía como lo acabas de citar y bueno pues ha sido le cita bueno cita de pasada pero Pilar Urbano en el libro este le cita con el rey hombre de siempre como pega bueno pues yo esto lo desconocí era de don Juan y luego se pasaron a don Juan Carlos bueno pero hasta hasta el punto de describirle sus discursos era típico era ¿quién no podía escribirle? es ese nivel plano en el que estamos claro muy bien dura la época verdad bueno entonces yo te quiero hacer dos yo quiero entonces esto que yo lo resalto como algo que me ha agradado porque yo desconocía el asunto y bueno y sí que me gustaría hacerte dos dos preguntas porque lo has insinuado tú y y luego pues una una pequeña consideración sobre la filosofía de la historia volviendo un poco al tema que ha planteado aquí don Gustavo la primera la primera cuestión tú al principio de tu exposición pues mencionaste el congreso por la libertad de la cultura y luego al final pues nos presentas una entrevista que le hacen y que le preguntan sobre la libertad y yo recuerdo que en filosofía.org hay un precisamente una página entera en la que Sergio Vilar le hace una entrevista sobre la libertad sobre la idea de libertad por supuesto en Julia Marías pues sale por bueno Peteneras no el espiritualismo propio de la libertad entendida en el sentido más subjetivo de la palabra ¿no? entonces la pregunta que quiero hacerte si puedes abundar o no entran tus planes ahora mismo ese vínculo que él tiene con el congreso para la libertad de la cultura porque mirando yo es una costumbre que tengo yo para ver si le pillo en renuncias a Ferra Ter Mora Ferra Ter Mora no dice absolutamente nada de esto luego yo que sé a lo mejor es que se lo quieren guardar o bueno no lo sé es decir ese posible vínculo que hay con esa institución de la que nos han hablado aquí pues Gustavo Bueno Sánchez Iván Verde etcétera si tú puedes apuntar algo por ahí ¿verdad? y después la segunda cuestión esta visión que tiene don Gustavo de hombre plano pero que le gustaba estar a bien con todo el mundo yo esto creo corroborarlo porque consultando hace un tiempo en una cosa en la que me metí ¿verdad? historias del franquismo me encontré con el hecho de que Julia Marías formó parte del equipo constitutivo del famoso Felipe aquel frente de liberación nacional fundado por Cerón que murió ya se lo oía a Gustavo Bueno Sánchez el otro día y que también participaba un personaje que creo que estuvo en unos encuentros nuestros Jesús Ibáñez claro bueno y ya ya bueno y luego pues los que los que se conocían como los forfistas es decir los catalanes ¿no? el frente catalán que eran pues Montalbán era Maraval era Narcisera todas aquellas aquellas gente luego pasaron o bien al PSOE o bien al Partido Comunista entonces lo que quiero lo que quiero preguntarte lo primero lo de la el vínculo de Julia Marías con esta institución de la que se nos ha hablado aquí pues en muchas ocasiones y luego esta otra es decir ¿cuál fue? ya vemos ¿no? sus amistades con el trono y con el altar pero así como los demás personajes del Felipe que se pretendía presentar aquí como que se yo como la oposición más radical o lo que fuere ¿no? y Julia Marías derivó hacia alguna posición política ¿tuvo alguna plataforma política o por el contrario siempre se mantuvo pretendidamente entre comillas inmaculado? ¿no? y esas son dos preguntas y la tercera pregunta pudiéramos decir yo recuerdo estando en 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 Madrid en el Instituto Las Canteras por ahí por el año 97 o 98 el departamento de literatura me pidió me propuso que formara parte de un pues de una mesa redonda de un seminario para analizar ese libro que escribió en el año 96 España ante la historia y ante sí misma que contiene pues una pues filosofía de la ciencia perdón filosofía de la historia con mucho bagaje orteriano por supuesto naturalmente donde vuelven a donde pues aparece naturalmente ahí lo que podríamos llamar el 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 núcleo visigótico la 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 tesis orteguiana sobre que la decadencia de España ya se remonta a esos tiempos verdad porque porque como fuimos conquistados y fuimos por esos bárbaros tan 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 degenerados ya romanizados borrachos etcétera como acaba de apuntar de Gustavo y no por los francos o por los germanos pues de ahí nos vienen de aquellos polvos estos lodos y y bueno pues yo yo recuerdo que fui recorriendo aquel libro en el cual pues hay formalismo hay naturalmente esta esta formalismo político en fin todos los los males que que yo contraponía pues a la a la obra de don Gustavo en la medida en la que no no da cuenta del del núcleo de la formación es decir que si tú te has dedicado fundamentalmente a hablarnos del Julián Marías del que habla de la transición y de y del y del franquismo es decir de la España de la de la transición que nos dijeras un poco pues esto esto que tiene que ver con lo que podemos entender tú has dicho ya es que has empezado por ahí que no tiene una teoría del estado tampoco tiene digamos una filosofía de la historia de España porque precisamente la tesis de de Ortega pues es muy endeble para dar cuenta del asunto y luego en cuanto a la teoría del estado pues claro naturalmente no hay no hay pues una una teoría la democracia y la libertad esas palabras si no la palabra libertad ya la democracia de ella nos ha hablado nos ha hablado Rubén y yo además pues esto recuerdo ese esa entrevista que le hacen por ahí por el año cincuenta y tanto o así bueno pues nada esas esas tres cuestiones a ver que puedes tú apuntar si te parece no bueno la primera pregunta sobre el congreso de libertad de cultura y la relación de María ahí han sacado ya eso en artículos y en el proyecto de Fiscal Español documentos y eso colaboraciones de María pues eso Gustavo y Iván Vez han sacado ya cositas donde parece en documentos en cartas de ferratera a María o de este marichá ferratera donde se están a María si le ponen a caldo también eso yo yo debería meterme más igual que en la segunda pregunta que es el Felipe ¿no? frente a la liberación popular ya me lo dijiste en su día me lo comentaste ¿no? que podía ser yo ahí eso la vinculación que pudo tener o colaboración o en qué parte ahora que él estuviese digamos realmente implicado además no creo por ahí después si tú él ¿en qué deparo? ¿en qué vertiente política? pues él bueno se ha hecho todo liberal que así y demás vinculado al PSOE el PSOE vinculado al país o sea realmente María era uno de los que bueno no cuenta las memorias que puso pues dinero puso un montón de dinero y demás que después por ejemplo en los 80 ya que por ejemplo eso se puede encontrar también gratis en fácil en internet en la biblioteca del país entonces muchos artículos de eso de esta tetralogía que decíamos del país se encuentran las golondrinas del señor Vénez y demás pues en los años 80 se marcha ABC y este a propósito del tema de las Malvinas Martín Prieto ahora está en la razón pues hubo una campaña y otros contra eso contra María con el tema de las Malvinas la acusaban de complicidad anfascista vaya para decirlo también anfascista pero no vamos eso estaba María eso estaba un poco ese eclecticismo pues eso con Juan Carlos y la tercera si hombre de hecho el libro que estabas antes hablando no miras el libro el libro está aquí y la plantilla que me cediste que era el esquema este comparando pues eso lo hacíamos en el lo que fue digamos el trabajo de investigación de de eso el trabajo de investigación hay sí que de manera muy esquemática también pero un capítulo dedicamos eso digamos a lo que supone después eso aquí no hemos visto nada porque con asalto de matemáticas no hemos visto nada pero España inteligible que queríamos al menos detenernos en 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 la isla la isla negra que bueno acaba de sacar Iván Vélez el libro este sobre la isla negra cien años después el centenario también de la isla negra de 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 juderías que de la primera edición y que ha sacado ahora acaba de sacar también este el el biógrafo de juderías este español Luis español Boucher pues ha sacado ahora se ha sacado una reedición de la isla negra y eso con los comentarios y demás de de español pues claro lo suyo por el pero bueno por esa margen que teníamos en el rótulo y bueno que creímos más más interesante pero bueno al centrarnos en ese franquismo y transición y donde se pueden tocar palos así de manera rápida pero si no si lo suyo hubiera sido ser español te elegible que español te elegible pues eso es instancia de 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 Ortega de manera sutil es un poco en cuanto a ese origen visigótico de dar pero pero con con cautela y desde luego él dice pues sí que ya ya es España la pérdida de España y demás y pues un poco los los títulos o rotos son la supuesta normalidad de España bueno eso pues los moros la inquisición destrucción de las indias decadencia un poco qué es España visión de la razón histórica trayectoras reales como siempre en Madrid está eso la España que pudo ser también la experiencia del otro la elección de destino histórico bueno cristiandad el islam eso la pérdida de España la reconquista reinos medievales bueno cronológicamente claro de la nación de Europa supernación traseuropea leyenda negra monarquia hispánica la decadencia y demás bueno por ejemplo María es uno que le cita le suele citar ponderativamente también es este Pío Moa Pío Moa suele citar siempre sacando conocimiento en temas de demás y entonces no el esquema este que me facilitaste pues sí que se me olvidó porque con tanto papel y demás pues sí era una referencia que iba a hacer tú ya la hiciste tú pero sí como a dos tablas del año 90 y bueno que no aparece la fecha el libro es del 90 y o sea aparece eso es aparece el fragmentito del artículo España antes de España en fronte a Europa o sea 98 no había salido España en fronte a Europa 98 no entiendo y el contraste fue eso y bueno sí tabla pues eso el particularismo de bueno en sí que no es un núcleo con el percurso de la política de la vida de la vida es que es eso en Marías y en muchos otros se trata eso de intentar reconstruir ver qué partes son aprovechables pero al carecer eso no ha tenido el Estado y bueno no ha tenido la democracia y demás lo que se ha citado y de todo la teoría de la felicidad en el libro de la felicidad que dice pues felicidad si es en latín en inglés happiness en francés entonces fallan las categorías y las ideas entonces ahora se trata de ver qué se puede hacer con todo este material y si claro sí una pregunta en relación con bueno como él dice Julián Marías que el regionalismo puede causar la ruina de España quería saber si bueno en el proceso constituyente cuando se elaboró la constitución los ponentes que elaboraron la constitución pues tuvieron no sé si hubo un intento por parte de Julián Marías de dar no sé pues algunas ideas algunos planteamientos para que no hubiera un estado de las autonomías como el que luego se propuso y luego se llevó a cabo ¿no? entonces un poco o no o ciertamente los que elaboraron la constitución no hubo un contacto así de ideas en el sentido de que de que bueno porque claro él lo tenía muy claro de que había unos graves peligros en el caso de que España pues se dividiera por regionalismos excesivos entonces en fin como como se planteó esa situación en los tiempos de Julián Marías porque bueno murió en 2005 entonces pudo ver el proceso de las autonomías y tal y en fin que me bueno que expliques un poco eso si no me suena lo expliqué otro cosa no haya quedado claro con tanto leo lo dice aparte del contacto personal con sujetos entonces él lo dice como y ahí la polémica que le replicaron y más en el país y demás como y lo dije yo antes que no figurase digamos nación ¿no? en referida a España y que figurase nacionalidades la inclusión de nacionalidades y pues eso acarreó pues tengo por aquí recortes de prensa y demás fotocopias de prensa como pues eso como quisieron contentar pues a los nacionalismos entonces hicieron una chapuza hicieron una chapuza entonces él sí advertía y luego decía que podía ser el riesgo pero digamos él también colaboró en su perspectiva pues eso decía yo que era al principio que era en el caso de Marías o quizá por eso por el caos conceptual al carecer de todas esas cosas decimos pero de en genu algunos dirían torpe y otros dirían otra cosa pero sí por escrito está vamos está por acá sí, sí, gracias otra pregunta más gracias Gracias.